Son declaraciones sensibles, sensibles para las mujeres que le tocó atravesar, porque la verdad que, como lo decía al principio, si bien no hay denuncias en la justicia, pero sin embargo hay muchas mujeres que se pronunciaron y salieron a denunciar públicamente diferentes episodios que vivieron con Petinato. Sí, episodios que además, Flor, son similares, son muy parecidos. La manera en que Petinato entraba a los camarines, esto de los chupones, los besos en el cuello, digo, las víctimas que han denunciado públicamente porque no hay denuncia en la justicia, pero sí públicamente contaban estas situaciones. Bueno, ayer Granata, que fue parte de Un Mundo Perfecto, que estaba Nacho Goano, fue en este canal, 2009, también estaba Josefina Pouso, hizo referencia a cómo se escuchaban ciertas cosas en los camarines como una relación consensuada entre, ahí era Pouso, claramente, porque sexo, y que había una relación de noviazgo. Tamara hace un gesto como asentando lo que dice Granata. Granata. Ayer... No, y dijo también, si yo hablara, yo me lo hice a hablar en su momento, como... Sí, sí, sí. Si yo hablara, dando a entender como que... Como que sabía todo. No, no, que no callarse. Claro. Lo grave es que Granata hablaba de algo consentido. Por eso digo. Esto es lo grave. Las dos hablaban, daban la sensación de que eran... Y el tema es que Fernanda Iglesias, Lola Becerra, Emilia Clodevil... Lo que pasa es que para mí son distintos casos igual, ¿eh? Claro. No lo voy a defender a Granata, pero lo que digo, a ver, en ese momento, lo que llegaba, por eso la entendí a Granata, que Granata fue directa y le preguntó a Fernanda, ¿vos no saliste? Claro. Porque lo que llegaba... ¿Por qué no vemos el corte, les parece? Y hablamos de eso, lo que sucedía ayer a la noche en la... ¿Viste novia de Roberto? Yo no fui novia de Roberto. ¿Tuviste un approach con él? No, yo fui acosada por Roberto. Eso pasó. Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, así como si fuera una violación. Te lo quiero decir así en la cara. Así que la verdad que es horrible que vos digas, ay, escuchaba gemidos y no sé qué. Porque se dijo que yo tenía una relación cuando yo estaba siendo acosada en un camarín. ¿En Duro de Domar era eso? Sí, en Canal 13. Y obviamente se escuchaban ruidos. Y las maquilladoras estaban al lado. ¿Y qué decían? Ay, tienen un romance. No, señores, yo estaba siendo acosada. ¿Entraba y se te tiraba encima? Hasta... Sí. Sí. Así como si fuera una violación. Que siempre son hechos incomprobables. En un momento yo no sabía qué hacer. ¿Qué hacías vos? Lamentablemente. Y yo no podía hacer nada. Porque en esa época... Por eso digo... Hace cuántos años. Por eso digo... En el 2008, ponemos. Como 15. 2007, 2006. Es contundente en su declaración de Fernanda Iglesias. Fue bueno este encuentro. A mí me gustó. Porque en realidad yo también estaba convencida que... Yo había pensado que Fernanda... Había tenido una relación con... Sí, había salido. Había sido novia de... Es que, a ver, lo que piensa... Yo tenía esa versión. Por eso está bueno que Granata lo haya expresado. Porque evidentemente era lo que nos había llegado a todos y... No es careta Granata. Digo, la podés criticar o no. Pero, digo, te podés estar de acuerdo o no. Pero ella dice lo que piensa. Preguntó y ahí Fernanda fue claro. A ver, lo que dice Granata es un poco lo que creían todos. No quiere decir que eso no hay que... A ver, que lo que cuenta Josefina Pouso sea mentira, ¿eh? Pero sí todas las personas que trabajaban en ese programa creían de que Pouso tenía una relación con Roberto. Repito, eso es lo que creían. Es lo mismo que decían con Fernanda Iglesias. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Fernanda Iglesias estuvo fantástica ayer, entiendo lo que le contestó, estoy con ella, no hablo nada. Claro, aparte debe ser distinto. Pero esto lo denunció mediáticamente en el 2018. Ahora estamos en el 2024. Lo volvió a hablar en el 22. O sea, cada vez que sale el tema está perfecto que ella hable y haga su descarga. Me parece impecable. Lo que digo es qué lástima, qué lástima que en el 2018 no hicieron una denuncia. Porque la verdad es increíble. Les creo a todas. Le creo a Fernanda. Le creo a Emilia. Le creo a Josefina. Le creo a Lola Becerra. Le creo hoy a Carmela que dijo que venía a petinarte y le decía, sacate esa ropa porque estás gorda y estás asquerosa. Y ninguna, ninguna, ni todas juntas hicieron una denuncia, ¿no? Porque lamentablemente... Bueno, de lo que hablan... Pero vos sabés también lo que es hacer una denuncia como esa. Es pasar por la justicia. Todas tenían la parte de quedarse sin trabajo. Son cosas... Era otro momento también. Se revictimizan en la justicia. No, porque esto se destapó cuando fue el caso de Telma. Ayer Fernanda lo dijo. Fernanda dijo eso, que se dio cuenta que en un acaso cuando lo escuchó a Telma. Se dio cuenta después, cuando se dio cuenta que le tocaron las partes íntimas, no era normal. Porque ella se intentaba escapar. Bueno, ella es lo que contaba cuando hacía otro de Omar. No, lo que pasa es que aparte él era muy poderoso, perdón, Marce, en ese momento. Pero nadie era un número uno. No solamente él, chicos. Yo he visto mucha gente que han mandado cambiar, ¿eh? Porque estaba mal vestida o porque estaba gorda, bajá de peso. Lo que pasa es que era supuestamente... Otra televisión. Sí, ponele. No, pero nadie le... Igual, no, igual... Igual me parece que también... ¿No es agresivo si alguien te dice, mirá, me voy a cambiarte? Sí, sí, claro. Yo lo he visto, no me lo ha contado nadie, ¿eh? Pero todos nos decíamos los boludos porque si no, no trabajaba nadie. La verdad es esa. No sé si es otra televisión. Sí, pero un acoso... Hasta hace poco. Eso es grave, no le quitamos la gravedad a lo que estás diciendo, pero un acoso es otra cosa. Es totalmente distinta también. Él iba mucho más grave. Es mucho más grave. Yo no estoy diciendo... Mucho más grave. Yo no estoy diciendo... Yo no estoy diciendo... Tomo lo que dice Marce. Y también me parece que... Pero a mí me... Toso, claro, porque es meterse con... Pero coincido con vos, ¿eh? Lo que va es el profesionalismo de una persona, ¿no? Si tiene un kilo de más o uno de menos. ¿Está bien lo que está diciendo? Yo creo que es con todo, porque la televisión es imagen también. Sí, pero ¿sabés qué? Gracias a eso también, me parece, que la televisión tiene una gran responsabilidad. Sí, pero que... Entiendo, pero que está mal, porque creo que tiene una gran responsabilidad en la bajada que se da. Si no, no estaría siendo este uno de los países con mayor índice de anorexia y de bulimia. Segundo del mundo. Me parece que la televisión... Bueno, por eso. Pensé que era primero, no quería meter la pata. Gracias. Primero Japón. Por eso. Me parece un nivel de delirio y de locura este tema de no comer. Y de pensar que porque estás en televisión, tienes que estar fantástica. Chicos, sobre las mujeres. Por favor, párense de quemarle la cabeza a los libres y a los varones. No, no. Sobre las mujeres, si lo puedo decir yo. Lamentablemente se siguen manejando con parámetros estéticos. Sí, total, sobre las mujeres. Está bien que lo aclare. No voy a dar nombres. Sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Sí, por supuesto que el peso siempre es justo. Es sobre más sobre las mujeres. Sobre los varones no es tema. No, por ahí lo critican en otro lado. No, mi amor. Pero no es lo mismo. Yo soy varón y el tema del peso es una cosa que siempre está. No, pero se cuestiona más a las mujeres. Se cuestiona más a las mujeres. No, no, no. No, no, no. Por ejemplo, Miguel Granados, él hace un chiste con su obesidad. Darío Barassi. Darío Barassi, joder, por eso. También lo hace y no se lo... Es verdad lo que dice Laura. Sobre el hombre hay mucho menos la mirada. Sobre la mujer, tanto el tiempo viendo cómo se viste, qué se puso, si tiene botox, si tiene algo en el pelo. Si el pelo largo, si el pelo corto, si el pelo rubado, si el pelo rubado. ¿Entendés? Si eres una persona de 50 años, es normal que tengas, ¿entendés? Pero es como que deberías lucir como si estuvieras de 20. Exacto. Eso es, esa es la presión, esa es la diferencia. Que a nosotras se nos cuestiona... Cuando han aparecido con tantos telos... Igual nos estamos abriendo un poco el tema. Me parece que lo que sucedió ayer, puntualmente con lo que decía Amalia Ganata y Tamara, es un tema delicado porque estamos hablando de mujeres que se sintieron víctimas de situaciones violentas y de acosos. Entonces, quizás naturalizar en una charla y decir, lo que yo veía es como inhabilitar, da la sensación. Amalia... Es como todo. Exacto. Porque... Entonces es como decir, ay no, como que... En vez de... Lo que hace Ganata es hacer cómplice a una persona que fue víctima. Esto es lo grave. Amalia lo que hace es hacer cómplice a una persona que fue víctima. En el caso de Iglesia... Y a mí otro discurso que no me gusta tampoco a veces cuando utilizan algunas mujeres que dicen, ay no, porque yo soy de esta manera y yo me manejé y yo la verdad que cuando... Yo lo aputeé y le dije... Pero cada uno es distinto. No, ya lo sé, pero digo... A veces uno puede, claro. Claro, exacto, es eso. Uno puede contestar y el otro no. Tal cual, dice, yo me paré ante cierta situación de tal manera. No, y dice la banda de los medios. Pero seguro que la escritora... Somos nosotros, chicos. Aguardamos un segundito. Virgin Defense, la escritora feminista, que la verdad que es muy buena las cosas que hace. En un momento ella, en teoría King Kong, ella cuenta un capítulo bastante interesante sobre esa situación y lo describe con tanta claridad y perfección de lo que significa vivir una situación de violencia que no estás preparada. Por más que ella era una persona que se crió en la calle, que fue prostituta, que vivió todas las situaciones más extremas que te puedas imaginar. No estaba preparada para una violación. Igual te sorprende. No estaba preparada, claro, no estaba preparada para que un hombre la avanzara de esa manera, la violentara, no estaba preparada, nada, ninguna herramienta le dieron a ella para que ante una situación de total vulnerabilidad pueda defenderse. Y lo explica de una manera. Entonces, eso es lo que te sucede. Cuando te pasan situaciones como esas que te sacan completamente de contexto, como un hombre que te mete la mano en la vagina, en un contexto de trabajo, en un camarín, como ha sucedido y como, porque yo lo he visto, yo lo he visto con compañera de trabajo también, de una situación con un hombre que se metió al camarín y estaba de puerta media entreabierta y era una situación que claramente él estaba abusando de ella. No te podías meter, era una persona poderosa. Situaciones, ella no dijo nada y como esa puedo contar miles en el ambiente. Y sucedía y lo hacían, hoy por hoy la verdad que ya se tiene mucha más conciencia, no sé si se dejan las puertas abiertas. Entonces me parece que la verdad, antes había algo totalmente naturalizado con este tipo de violencias que vivían las mujeres y no solamente en la televisión argentina, sino que te lo cuentan, en hospitales, en estudios jurídicos, en un montón de lugares. Siempre el abuso de poder y la desigualdad, porque también hablamos de eso, hablamos de abuso de poder y desigualdad, porque no es lo mismo un conductor exitoso, entendés, que acosa a una productora o a una panelista. No es lo mismo, porque también eso pesaba muchísimo y yo cuando sigo contando estas situaciones en el teatro, eran personas poderosas. Que te pueden dejar sin laburo. Tal cual. Tal cual. Y también estaba naturalizado el piroposqueroso y el manoseo, el manoseo estaba naturalizado también, que venga y te metas la mano en la goma y te digan. Pero eso también aparte es de acoso, es mala educación, porque a mí no se me ocurriría tocar a alguien, ¿entendés? La verdad es ese también. Pero los varones tenían muchos permisos, Marcela. Claro. Y todavía los tienen. Sí. Es así. Igual un poquito... Y hay mujeres que también, ojo, porque tampoco... Sí, pero hablamos obvio. Bueno, lo dijo Luciano Castro. Obviamente, presentaste. Hay mujeres muy maltratadoras también. Total. Y acosadoras también. Y acosadoras también. El tema de la cuestión física, el hombre por lo general tiene más fuerza que la mujer. Si un hombre cita a una reunión en privado a una mujer y el tipo se le abalanza, la mujer queda más, en teoría, ¿no? Más indefensa. Si una mujer cita a un hombre a una reunión y la mujer se le tira encima y el hombre por general va a estar más... Bueno, vos sabés que en eso es como... Que la situación es acoso igual, sí, es acoso igual. Cambiaron los tiempos. Y yo no sé cómo manejarme en eso. ¿Pero por qué? Porque yo antes tenía las reuniones con los... En general tuve siempre hombres, jefes. Jefes. Que negociar contratos. Y sí, siempre con hombres. Antes era de igual a igual. Y ahora no. Ahora siempre hay un intermediario. Y a mí me molesta que haya un intermediario o una intermediaria. Porque con este miedo de las denuncias, yo no quiero saber que haya un intermediario para que sepa cuánto quiero ganar. Es un tema. Y es parte de la intimidad eso, lo que vos arreglás de tu plata. Pierdo intimidad. Claro. O si no, lo tengo que hacer por teléfono. Sí. Y en eso me parece que también está mal. O con alguien de confianza tuyo también. En eso también está mal. Sí, o podés ganar más vos que un compañero y no tienes por qué el otro saberlo. Con el miedo de que te denuncien... A ver, me ha pasado... O sea, cambió, obviamente. Entonces cuando voy a reunirme, digo, ¿qué hace esta persona acá? ¿O es una chica? Bueno, que eso no pone el testigo. Eso pasa mucho en los consultorios médicos. Suele pasar mucho que ponen algún asistente o alguien que está estudiando de aparte. Me voy acordando situaciones. Pero en consultorios médicos han abusado de mujeres... Bueno, por eso. Digo, descarnadamente, chico. A veces es tan sutil. Me pasa con mi hijo. A ver, si yo he ido a acompañar a mi hijo a una consulta médica... Y tengo... Y te hacen entrar. Sí, no, es que yo entro, sí o sí. Bueno, sí, pero también... Yo tengo un hijo de 17 también. Ya lo sé, Marce. Pero él es más grande y es varón. Claro. No, pero... Siempre siento que las mujeres estamos más vulnerables con los varones. Me hacen entrar. Me quieren entrar. Sí, me parece perfecto. Y aparte, a ver, una cosa es lo que cuenta Fernanda Iglesias, que es tan tremendo, que es tan... Y también hablo de otros abusos. Es que hay un actor que lo hacía. Hay un actor famosísimo que fue denunciado muchísimo. Lo hacía. Sí. Lo hacía. Se metía a tu camarín, cerraba la puerta y era así, todo el tiempo. Sí, tremendo. Yo lo he visto. ¿Entendés? Por eso. Fue mucha. Pero era constantemente. Y si ibas de gira en la combi, ni te cuento. Andás sentado cerca de él. Bueno, y en las últimas declaraciones del actor, cómo victimiza, porque re-victimiza a la víctima. Por eso era todo el tiempo. Y fue denunciado. Está denunciado, sí. Fue absuelto, pero está denunciado. Y fue denunciado no solamente por una, sino por varias. Y así como tenés compañeros que nunca nada, que vos decís que es como debe ser. Claro. Viste, no se puede generalizar, pero sí, lamentablemente, hay un porcentaje ínfimo de hombres que lo hacen. Sí. ¿Entendés? Y a pesar de todo, lo siguen haciendo. Sí. Y esto, en este caso, por eso me parece que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno habla o expresa una opinión, sobre todo, con una persona que está siendo tan señalada. Uno puede contar experiencias personales, pero no el decir, ah, y vos escuchaban como que, no, entendés, como ella estaba disfrutando. Estaba teniendo sexo porque ella quería. Era una buscona. Porque la situación, porque la entre líneas es ese. Pero ellos tenían... Que la entre líneas es como, ay, era como si no estaba en una buscona. Como testigo, pero... Claro, lo dijo, lo buscaba. Pero por qué no puede hablar. Sí, por eso. No, yo no coincido en eso. No, no que no hablen, pero digo, es delicado que cuenten. Porque ellas fueron, a ver, en realidad fueron como, como que, no sé, testigo, testigo. No, lo que se le reprocha Granata es que ella puede contar su experiencia o lo que ella vio. El tema es que ponga... No le crees, Fernanda. Y yo la cara que le vi a Granata. Claro que no le crees. Perdón, yo Granata habla de dos sesiones. Habla de la sesión a la mañana de Pouso y a la noche habla de Fernanda Iglesias. Digo, duda de las dos, evidentemente. Porque en la radio era Pouso, porque era compañera de Granata y de Goano en el programa acá. Y a la noche con Fernanda Iglesias, digo, no es que duda de una. Duda de que Petinato no es un acosador. Pero para mí... No, por eso dicen que todas lo buscaban. Entonces eso me parece lo delicado. Yo creo que dudó y le preguntó, le preguntó. Pero las caras que hacían cuando la ponchaban, Tauro, le hacían cara como se... Pero después creo que cuando ella dijo, la expuso a decir, mirá, me metía en el camarín, me ponía la mano en la vagina y demás. Es decir, yo creo que ahí, ante eso, no podés, no... Bueno, ahí dudaba por su cara. Ok, entonces hagamos una cosa. Vamos a ver el corte de lo que decía Granata. Mirá. Yo dije, presenté a Amalia Granata, a quien yo conocía de la tele, como porque lo primero que te genera cuando vos te dedicás a la política es esta mina que se va a dedicar a la política. ¿Qué tiene que ver? Y de repente me encontré y dije, ah, mirá la transición que hizo, que yo la estoy presentando de esta manera. ¿Vos sentís que hiciste eso? Sí, bueno, de hecho, la tengo acá, Tamara, enfrente, que laburé mucho con su papá y fue ahí como mi boom mediático y mi rol, uno de los roles más destacados que tuve en la tele. Me dejaba desarrollar no solo como panelista, mostrar el... En ese momento, nada, era muy... Se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía. No me sentía cosificada mostrando el cuerpo. ¿Qué cuerpo tenías, mami? Uf, aparentemente. Unión de la tele. Juanita está en el mismo sitio. Santa AND ESPAC electrónica. Unión de la tele.